Esta rolita, esta rolita yo la compuse exactamente hace 50 años, en 1900, a finales de 1957, para hacer el primer disco de Los Locos de Tiempo. Afortunadamente esta canción se ha quedado con el tiempo en la memoria, pero lo más importante es que se ha quedado en el corazón de todos aquellos que amamos esta eterna música que se llama Tocantor. Si ustedes me lo permiten, y con todo respeto yo quisiera dedicar esta canción a todos los ojos bonitos que se encuentran aquí. Y me refiero única y exclusivamente a los de las mujeres. ¿Sí? Y ayer que tocamos aquí cerca, no hice la aclaración y cuando acabamos de tocar, un güey me siguió dos cuadras. Y que me alcanza, no hice la aclaración. Ok, vamos a unir, yo les pido a todos ustedes, a todos los caballeros, a todas esas chicas alborotadas que tenemos aquí presentes. Vamos a hacer un gran coro, vamos a recordar al inolvidable Antonio de la Villa, cantante fundador de este grupo. Y vamos a ir a recordar al inolvidable Antonio de la Villa, cantante fundador de este grupo. Así. Así. Y vamos ahey, נ', focus deón sobreрь 확인 Que te da el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos. Verlo solo una vez más Y si quieres, me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y a decir la vacación Cuando te vi frente de mí Y yo me enamoré En tus ojos Que te divinas Desde entonces Eres mi amor Y siempre lo serás Mi corazón En la oscuridad Lo sentía Morir Más de pronto Lo iluminado Dos luceros Que son Tus ojos Benditos son Tus ojos Tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Sonido